Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Karla y el día de hoy les traigo un tutorial sobre uñas. Y si les estoy sincera, la verdad es que yo no soy muy buena en eso de los diseños de las uñas. Pero como ya vieron en el título, son diseños inspirados en los Minions y como son tan adorables, no pude evitar querer hacer algo sobre ellos. Así que les traigo dos ideas para pintarse las uñas. Uno de ellos está muy muy facilito y el otro está fácil también, solo que requiere quizá un poquito más de tiempo porque hay que hacer diseños en cada uña. Y van a ver que a mí no me quedaron tan bien, pero a ustedes cuando se los hagan seguro les van a quedar excelentes. Espero que les guste mucho el video, ya saben que si les gusta le pueden dar like, lo pueden compartir y nos pueden dejar sus comentarios aquí en el video, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en el blog. Los dejo con el tutorial, nos vemos en el siguiente video. Para el primer diseño vamos a utilizar pintura amarilla, gris, blanca, negra y transparente. Traten de que la pintura amarilla pinte bastante bien, que no sea de esas transparentosas. Yo no tengo pinceles para uñas, así que voy a utilizar lo que tengo a la mano. Necesitamos una puntita bastante finita, una mediana y una un poquito más grande y un pincel. Lo primero que voy a hacer es pintar las uñas con un endurecedor con ajo para protegerlas. Y voy a dar dos capas de pintura amarilla. No importa si se mancha un poquito el dedo, después se puede quitar con acetona. Vamos a tomar con nuestra puntita más gruesa color gris. Y vamos a hacer los ojitos. En unas uñas vamos a poner dos y en otras vamos a poner uno. Eso ya va a ser tu elección. Con el pincel vamos a tomar color negro. Y vamos a dibujarle los lentes. Con nuestra puntita mediana vamos a tomar color blanco. Y vamos a continuar con el blanco de los ojos. Tiene que quedar más chiquito que el gris. Con nuestra puntita más finita vamos a tomar color negro. Y vamos a poner el negrito de los ojos. Este tiene que quedar aún más pequeñito. Así que búsquense una puntita bastante finita. Yo estoy utilizando esta que es para hacer manicure. Ahora con el pincel vamos a tomar nuevamente color negro. Y vamos a empezar a hacer las boquitas. Vamos a hacer diferentes. Una sonriendo, una con cara de sorpresa, unas enojados, unas con cara de nada. También aquí es tu elección. Cuando ya estén secas las uñas vamos a dar una capa de pintura clarita para sellar bien. Y listo chicas, así es como queda el primer diseño. Como ven es bastante facilito. Nada más hay que tener paciencia para terminar las uñas. Anímense a hacerlas, seguro que a ustedes les van a quedar mejor que a mí. Para este diseño vamos a utilizar las mismas pinturas que para el anterior. Solo que vamos a agregar el color azul. Vamos a dar dos capas de azul. Menos en el dedo anular. A este le vamos a poner dos capas de amarillo. Y vamos a seguir los mismos pasos del diseño anterior. Con la puntita mediana vamos a tomar gris. Dibujamos los ojitos. Tomamos negro con el pincel. Y dibujamos los lentes. Con la puntita mediana vamos a tomar blanco. Continuamos con los ojitos. Con la puntita más fina tomamos negro. Y terminamos los ojitos. Tomamos nuevamente con el pincel negro. Y vamos a dibujar la boquita. Vamos a poner boquitas felices. Al final vamos a dar una capa de pintura transparente. Al dedo anular le vamos a dar la capa hasta que esté completamente seco. Y listo chicas, este es el diseño. Como ven está muy sencillito, pero se ve muy muy bonito. Anímense a hacerlos, ojalá les hayan gustado. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.